Voy a cantar un corrido para el gusto de la gente De un alazán muy bonito, tiene una raya en la frente También una pata blanca, Javier Reina es su jinete La cuadra Chepe Barajas, un día le lanzaba un reto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Voy a cantar un corrido con tristeza y con dolor Para contarles Gracias Gracias Que jamás lo encontró Gracias 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 Gracias